Muchas gracias. Bueno, estoy haciendo la mensaje tuyo, a las 11.52, vamos por iniciar, vamos por iniciar la... la anciana sesión de recondición de intensidad y comportamiento. Vamos a tomar listas y verificar el código que puede usar por favor. ¿Cómo no? Al ser de Jesús, se nos hace el favor. Por iniciarnos, Gustavo de Jesús, ya lo voy a hacer el más. A ser de Jesús. ¿Qué es? Enrique de Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muchísimas gracias, Chely. Están en las decisiones, la podemos justificar, el Dr. Rodríguez. Y tenemos un invitado especial de esta mañana, con nosotros el regidor, Enrique Adel. ¿Hay un proyecto así? Sí, único. Muchas gracias. A continuación, me llamo a Férico. ¿Verdad? Pasamos a los cuatro, ¿no? Presidente. Sí, muchas gracias. ¿A favor? ¿Hasta mejor? ¿Qué es? ¿Qué es la verdad? 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 Es que sí va a tener el reacentismo. Para que no suene más a la verdad. En fin, tenemos una solicitud de parte del ingeniero Francisco Vasquezada, donde nos pide servirse la toma de protesta para la integración al Consejo Directivo del Organismo Público descentralizado de lo denominado Agua y San Añito del municipio de Patital Estapa, con derecho a voz y voto del ciudadano Ramón López Monguía. Como regidor presidente, a partir del día 4 de mes del año curso, de igual manera el ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez como regidor integrante de dicha comisión. Esa es la solicitud, no tiene una vuelta. Yo sé que no se la van a pasar tan suave. Sí, me la vamos a pasar. Qué bueno, me voy a estar descansando. Si viera, estoy felicitando. Ya sé que nos mueven en la comisión, pues en la administración, pero en todo hogar. Antes de que les dé la estructurosis, ese es el punto. ¿Y lo aprobamos? ¿Cuál es la dirección de cálculo? Es para integración al Consejo Directivo. ¿Quién se traerá en la adquisición? No. En la adquisición se va a entrar. Y es para levantar el Consejo Directivo. ¿Y tú qué vas a hacer sin nosotros? Pues yo. ¿En la adquisición? ¿Qué vaya? ¿En la siguiente página? En la siguiente página si es. ¿A este 30 días? ¿Se va a ir a entrar sin 10% de mensajes? ¿De verdad? ¿Ven a tener 30 días de salud? ¿De verdad? No, no, no. ¿Se compara con ninguna ni una deuda? Bueno, no, nada. No era para acá. No es una pache, gorda. Entonces, estábamos a volver a definir, que en punto número 5 tenemos una solicitud también del mismo ingeniero, para el mismo, para el mismo, para el mismo, para que se integra la comisión alifaria de la estepa con derecho a voz y voto al ciudadano Ramón. No, pues tú bien que estás, no vas a comisionar el mismo. Sí, pero no puedes. Pues sí, pero no puedes, así es fácil. Sí. Sí, es fácil. Para el alifaria todo viene para otra regla. Yo nomás quiero ver a los nuevos elegidores. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Y traigo los dictámenes correspondientes. ¿Ya venían preparados? No venían preparados, pero necesitan ser uno o dos diálogos. ¿Amenaza? Confío, eso es lo que fue ahorita. ¿Ya me lo han decidido? ¿Hay un poco de... No tengo puntos varios, no sé, si el arquitecto lo pueden... ¿Algún punto o varios? Ninguno, no sé. ¿No? Bueno, entonces, siendo las 11 con 57 minutos, vamos a ver. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.